MÚSICA Bueno, Javier, estábamos hablando en otros programas del paso malo. Por fin llegamos a él, ¿no? Sí. Este, por lo que nos dicen todos y porque también nos contaba Gabriel Nargain cuando estuvimos con él por aquí, este era el auténtico, el genuino, ¿no? Paso malo del Sasso. MÚSICA Baja toda la barrancada de ahí y pasaba aquí el camino. Entonces, claro, cuando venían de aquellas, de todas estas laderas, aquellas laderas donde aquellos molinos, eso es un término que se llama la saga, se llama así la saga. Entonces, una ladera, pues, llenaban las galeras y bajaban a la cañada y tenían que hacer todo esto que es lo más recto para ir al pueblo. Bueno, entonces, al llegar a esto, a este sitio, claro, se habían caído unos nublados grandes, pues, todo esto estaba encharcado, unos barrizales. Entonces, imagínate, pues, lo que hablamos, pues, una galera con cuatro, con seis caballerías y un montón de fajos de, de mies, ¿no? Lleno, o sea, kilos, todos los que pidas y esto era muy complicado. Por eso había que tener siempre mucho cuidado o trabajar rápido en previsión de posibles nublados y tal, porque el paso malo era malo de verdad. Es la poca agua que hay aquí, Jarién, el hada. ¿El hada? Un chorrito que va cayendo de los barrancos. De todo el barranco, este es el... De lo que va deshelando. Eso es. Este es el barranco de la Navascuesa, que en otros programas hemos visto que baja, baja, baja y se une al fondo con el barranco del Saso. Sí, sí. Y entonces, ahora, lo que hablábamos en otros programas de los pasos malos, claro, se hacen unas obras tan impresionantes para sanear esto, que el paso malo es el paso bueno, ahora es el mejor paso que hay en todo el Saso. Pero que si no se habría hecho, se vería haciendo, con los tractores que hay ahora y demás por el peso, se enfangarían. Se enfangarían. Hombre, pasarían, porque las ruedas son grandes y... La fuerza que tiene un tractor a lo de una excavatoria. Pero sí que esto habilita que no pasen esas cosas. Era un trabajo, ha sido un trabajo fantástico, con unos buenos tubos para que circule el agua. Entiendo que se limpiará de vez en cuando, al que le empuquemos tierra o lo que sea. Y ahora estamos ya subiendo al caserío de la Navascuesa, que ya lo visitamos en otra ocasión, que hicimos unos programas por el Saso. Que nos ha movido un aire considerable. Ahora nos ha movido un aire... Pelado. En los que llamamos aquí pelado. Bueno, Javier, dinos dónde estamos. Bueno, pues estamos en el caserío de la Navascuesa. Lo vemos con ganado, eh. Está con ganado. Ahí se ven alguna oveja. Algún macho cabrillo. Parece un choto, eh. Un choto. Y bueno, la parte antigua en ruinas, como lleva muchos años. La parte nueva, pues está mucho más arreglada. Está bien. Se sigue cerrando aquí ganado. Y nosotros ahora vamos a subir de aquí de la era y vamos a ir a un sitio, un sitio que está aquí al lado, que no hemos estado. Porque aquí en la Navascuesa ya estuvimos cuando hicimos los caseríos del Saso. En aquellos programas. Pero no visitamos aquí la balsa y el pozo. El pozo del caserío. Es un caserío con mucha raigambre en Tafaya, ¿no? La Navascuesa es un lugar también para los que nos gusta el campo, salir y demás. Muy emblemático. Y he encontrado en prensa antigua un acuerdo municipal del año, creo que en 1907, por ahí, en que se le autoriza a un tal Gregorio, pone así, isco. Yo creo que será isco. Gregorio, pero en la prensa pone con ese isco. Vamos a volvernos aquí para que se vea un poco. Para que se vea un poco. Se le concede el poder vivir aquí a cambio de la paja que consuma el ganado y del fiemo del estirco que genere la cama de todo ese ganado. Eso en aquellos tiempos, eran otros tiempos y tal. Y como cosa curiosa, ya que estamos en este enclave tan privilegiado, ahí vemos la punta de Moncayuelo, donde está el vértice geodésico, que lo vimos en programas anteriores de lejos, ya es falces, al otro lado de la cañada. Y todas esas laderas de ahí, es lo que decía que se llaman la sala. Y de ahí es donde se venía. Y ahora vamos un poco a la balsa y al pozo y continuamos nuestra ruta. ¡Gracias! 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 Bueno, Javier, nos hemos dejado un poquito del camino para ver estas balsas, porque en el sas hemos visto pocos balsas. Como decías antes, algo que en otras ocasiones, aun en el término, no habíamos visto. Porque, como dices, siempre hay cosas distintas para ver. Eso. Aquí la que vemos en un inicio es pequeñica. Pequeña. Esta se la conoce como la balsa. Sí. Sí, más. La balsa. Y esa de abajo, que vamos a pasar ahora por encima, porque vamos al pozo del caserío, se reconoce como la balsa del pozo. Porque está cerca del pozo del caserío. Estas. Son pequeñas. Esta, fíjate, fíjate si habrá llovido estos meses de atrás, que tiene agua, porque siempre está seca. Esta, sin embargo, le han hecho un canal para recoger todas las lluvias que entran de la ladera. Y, bueno, pues tiene más agua. Siempre ha tenido más agua, aunque en verano sufre mucho. Está también, claro. Como hablábamos en estos programas, en el sasó, las balsas que hay son de recogida de agua. Sí. Pero si hay un pozo, ¿quiere decir que habría un marantío o no? No, son de aljibe también. De aljibe también. Sí, son de aljibe. Normalmente, yo no creo que aquí haya... Puede haber un marantío, pero yo no tengo constancia de ello. Son de aljibe. Lo que pasa es que en lo que hablábamos se reservaba el pozo, se protegía más, se limpiaba mejor. O sea, para el agua de consumo humana y el agua de las balsas, pues para los ganados. Tanto el grano de ovejas como cuando se trabajaba la tierra con caballerías. Pues fíjate que regachera le han hecho aquí. Esto es a posteriori. O sea, yo esta no la recuerdo. Yo creo que no es muy antigua, ¿eh? Porque la última vez que estuve por aquí, que ya hace años, también tengo que decir que había una niebla tan grande. Que se veía poco, pero porque era una niebla inmensa la que teníamos aquí. Pero fíjate cómo va recogiendo todas las aguas, incluso las del otro lado. Y como ves, en alguna otra balsa, hemos visto que en un lado de la balsa hay lo que se podría decir el aliviadero, ¿no? Sí. El restaurante. Aquí no tiene más que entradas de aguas. Hombre, ahí se pueden salir, ¿no? Sí, pero más parece, como dices, que es de entrada. Da una idea de la capacidad que tiene la balsa y de la, digamos, de la escasa pluviometría, ¿no? Sí. Porque, claro, no se ve muy necesaria que si se tiene que sobrar, se sobrará por allí. Lo que veo, Javier, el agua más clara que ninguna. ¿Eh? Está muy limpia. Muy limpia. Hasta el fondo se ve. Sí. Si te das cuenta, no se ve, como en otras que hemos visto en anteriores programas sucias por abajo, ni matorral, ni... Se ve mucho, ¿eh? Se ve mucho. Mucho, mucho. Y profundidad. Sí, sí. Y ves, y de aquí, o sea, tiene, digamos, dos nutrientes, la balsa, uno de este lado y otro que viene de allí. Y todas las aguas que van cayendo, pues van alimentando el regacho y se queda. Y algo que me choca, Javier, es que el terreno es muy pedregoso. Muy pedregoso, sí. No habíamos visto tanta piedra en el saso, no sé. Mucha piedra suelta. Tendríamos que preguntar a los agricultores si el saso es tierra de... En este cerro, sí. De piedra. Nos ha costado encontrarlo porque, claro, esto no está muy reconocible. No. ¿Tú sabes que es un pozo? El pozo de zinc se lo dejaron ahí entre las piedras, tapado. Sí, no se puede meter el bastón como pasa, por ejemplo, en el pozo Jurío. Mira, aquí se puede meter, pero muy poco. Nada, está muy bien tapado. Tampoco sería muy profundo, ¿eh? Hay que... Si nos acordamos del programa del pozo del secretariado, la profundidad que tenía, más o menos. Pero da idea también de cómo recoger agua de toda la ladera. Sí. Lo que la técnica que hemos hablado de tanta hierba, porque aquí todo era esparto. Aquí hay mucha hierba. Sí. Es más húmedo esto. Cómo el agua se va limpiando de posibles... De tierritas. De impurezas. Es un filtro natural y se deja aquí. Se tapa bien para evitar los animales, para evitar la evaporación. Y desde luego lo sorprendente y lo que no nos hace olvidar esto, lo bien que vivimos ahora y lo mal que se vivía entonces, porque fíjate dónde está el caserío. Claro, había que venir aquí a por agua. Y aquí, que tenía que ser buen año de muchas lluvias que hayan recogido el agua y que la mantengan hasta el verano. Entonces, si tenías suerte, y vamos a decirlo así, porque yo desconozco la vida de estas... Pero si tenías suerte y el burro estaba libre, por decirlo así, le ponías los serones, ¿no? Sí, las alforjas grandes. Y dos cántaros o lo que sea, y venías. Y venías. Pero si el burro no estaba libre, igual había que venir con la tinaja para llevar. Y voy a hacer una reflexión. Lavaría un poco la ropa y se ducharía un poco. Por no decir nada. Porque primero era beber y hacer las comidas. Exactamente. Entonces, tira para aquí, tira para allá. Entonces, claro, el agua se vendría cada dos días o cada tres o lo que sea. Porque tampoco puedes estar viniendo porque el caserío, que está al lado, pero está al lado para nosotros, que hemos venido aquí andando. Pero ahora ven con una tinaja de no sé cuántos litros o con un garrafón o con lo que sea. Pero fíjate tú cómo se buscaba, apartado de la balsa del pozo, la balsa grande que hemos visto, la balsa pequeña y cómo se buscaba todas las laderas para ir recogiendo el agua, el agua, el agua y aquí. Y todo el año rezando para que, no solamente para el campo, sino para beber, que viniera el año húmedo, para tener agua. Y lo que hemos hablado, que cambia la orografía del terreno en cuanto al esparto y a la hierba. Eso quiere decir que la humedad aquí siempre ha sido mayor. Eso es. Entonces sí que es verdad que habría mucha agua de recogida y también puede haber agua de filtración. De algo de filtración. Y también estamos notando que con el aire que corre hoy, aquí hace una especie de abrigo. Eso es. Con lo cual... Desde luego, el abrigo del Cierzo es fundamental. Fundamental. Claro, fíjate cómo... Pero bueno, pero alguna vez aquí habrán venido y habrán tenido que romper el hielo también. Ah, seguro. Para sacar agua, para beber, para beber y cocinar. Ah, seguro. Ah, seguro. Gracias por ver el video. Bueno Javier, nos hemos parado en este punto para comentar dos cosas, la primera, la más cercana, toda esta repoblación de tamarices que tenemos, ves esta es muy amplia, esto también me comentaron que los cazadores que la habían hecho ellas, le han puesto a todos estos en este pequeño barranco. Y luego ese pinarico que vemos ahí, pues eso es el Alto Ventura, el Alto Ventura que tuve unas conversaciones este año pasado con Luis Cholas y me ha contado muchas historias del campo, y él era muy cazador y entonces aquí decían, tienen un dicho los cazadores, en el Alto Ventura liebre segura, porque debe ser un refugio muy bueno para las liebres. Entonces siempre venían a cazar y cuando venían a la liebre siempre al Alto Ventura porque el liebre es segura. Bueno Javier, ponemos fin a este cuarto capítulo de aquí en el Saso. Cuéntanos un poco, ¿qué hemos visto? Pues estamos dando toda la vuelta al Saso, ahí tenemos esta balsa junto a la chiquitina abajo. También llena, madre mía, como se nota la abundancia de agua. Muchas, sí. Y ahí donde se ve nuestro coche, tenemos de nuevo la chiquitina, donde empezamos a hacer unos programas y donde vamos a terminar. En aquel primer programa conté un suceso de 1907, creo que era, y ahora voy a dar otra noticia también de prensa navarra, que en 1909, con motivo de los sucesos que había con el tema de la rebelión de los comunes, o sea, todos los sucesos que hubo, no solo en Tafaya, sino en la zona, pues aquí hubo una noche en la que le pegaron fuego a una pajera de la chiquitina. Fue un hecho muy comentado porque fue un incendio pavoroso, ¿no? Como se suele decir. Se calcula que habría almacenados unos, fíjate, unos 28 vagones de paja, o sea, era una cantidad importante. En 1909, cuando fue el suceso, los daños, se quemó el pajar y afectó algo a la vivienda. O sea, se calculan los daños en cuatro o cinco mil pesetas de las de 1909. O sea, una cantidad importante. Una fortuna.